Vamos a conversar ya mismo entonces con Julio Fernández Varaibar, analista político internacional, por este debate que se está dando en la Argentina respecto de los BRICS, ¿no? Si la Argentina va a entrar o no, si le conviene entrar o no, si es ideológico, si es económico, si es un negocio que conviene, se lo preguntamos a él. Julio Fernández Varaibar, Néstor Sula, buen día. Hola, buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, ¿no nos conviene entrar a los BRICS? Hay todo un debate ideológico, que no con los comunistas, dice la derecha, que sí, dice el oficialismo, nos conviene negociar con países grandes, como Brasil, nuestro gran socio, ¿no? Y como la India, un país súper poblado, ¿no? Sí, a ver, si la pregunta es si nos conviene, yo creo que absolutamente nos conviene. Es más, yo le digo que, mi opinión es que el ingreso de la Argentina a las BRICS, que se hará efectivo en enero del año que viene, es un antes y un después en la política exterior argentina, y es posiblemente la decisión de política internacional más importante que la Argentina haya tomado desde la década del 80, del siglo pasado. Es trascendental esta incorporación, porque nos incorpora al mundo de la multipolaridad, que es la característica del proceso internacional que estamos viviendo desde los años 2008, 2007, 2008. La idea de que son comunistas es una verdadera tontería. El gobierno de la India es un gobierno conservador. El gobierno de Brasil es un gobierno simplemente democrático, socialista, socialdemocrático, si se quiere. Algunos comparan a Lula con Perón, ¿no? Un gobierno casi peronista. Bueno, digamos, ahora, yo dije, utilicé esa comparación más actual, pero se lo puede comparar con Perón, sobre todo en lo que ha sido su política, en lo que es su política latinoamericana. Y, además, nos incorporamos al bloque de países con los cuales tenemos mayor relación comercial. Es decir, Brasil y China son nuestros principales socios comerciales. Claro, ya son nuestros socios, digamos. No es que vamos a buscar a unos nuevos socios, pero otros ya los son históricamente. Exactamente, son nuestros principales socios comerciales. Y nos metemos en un mundo en donde no solamente... La India, por otra parte, también es un socio comercial importante de la Argentina, aunque no tenga la importancia de la China o de Brasil. Pero, además, digo, nos incorporamos a un bloque de países en donde lo que se plantea es otra forma de comercio internacional y de financiamiento internacional. Ah, claro. Con criterios distintos, es decir, con criterios en donde lo que predomina no es el dólar como patrón de medida financiera internacional, o como medio de pago internacional, si usted quiere, sino la generación de otros mecanismos alternativos al dólar. Y eso para nosotros es, yo le diría, es, qué sé yo, como un áncora de salvación. Es una tabla que encontramos en el medio del océano, porque justamente nuestro problema es la escasez de dólares. Ahora, Julio, ¿BRIX está en condiciones de prestarle, por ejemplo, dinero a sus socios? ¿Tiene un fondo anticíclico o no sé lo que sea? Sí, hay un banco. Hay un banco que preside Dilma Rousseff. Ah. El banco de las BRICS está presidido nada más y nada menos que por la EX. Nos puede prestar plata a un interés. Perdón, estábamos hablando encima, discúlpeme, repítame. No, no, digo, ¿nos puede prestar plata, por ejemplo, para cancelar deuda? ¿Tiene cash para ayudarnos en eso también? ¿O adelantarnos dinero de futuras entregas de alimentos, por ejemplo? Pero totalmente. Para eso está creado el banco de las BRICS. Yo le diría que sin haber utilizado el banco de las BRICS, ya hicimos eso en parte con el Fondo Monetario Internacional, cuando le pagamos hace 20 días, yuanes al Fondo Monetario Internacional. Claro, claro. Es yuanes, yo no quiero que entendamos esto, yuanes. Hace 20 años los yuanes eran como papel pintado. Claro. Hoy son medio de pago internacional, le pagamos al FMI con yuanes. Ahora, ¿y qué pasa con Rusia, un país que está en guerra, que está mal mirado por el mundo? ¿Cómo es la situación ahí, con ese socio, con Rusia? Perdón, yo no creo que, en primer lugar, Rusia esté mal mirado por el mundo. Digo, todo el mundo que está de Rusia para el este, no mira mal a Rusia. Tiene una relación absolutamente normal. Se van a reunir la semana que viene el presidente Putin con el presidente de China. No, no, no. Rusia no es un país mal mirado por el mundo. Rusia está en una guerra, en una guerra que tiene un carácter en principio defensivo, puesto que lo que pretendía y pretende es evitar que le pongan misiles a 200 kilómetros de San Petersburgo, por decirlo de alguna manera metafórica. Y está, por otra parte, defendiendo los intereses de los sectores mayoritarios rusoparlantes de algunas regiones de Ucrania. Rusia forma parte de la comunidad internacional y es uno de los, digamos así, pilares de lo que se llama la multipolaridad. Ahora, nosotros estamos... Perdón, Julio. Quiero decir, dejar esto claro. Para nosotros entrar a las BRICS no implica para nada tomar un juicio, abrir un juicio o tener un punto de vista de apoyo a Rusia en la guerra de Ucrania. Claro. Digo, ¿estamos en condiciones de stock o de producción o de cantidad de abastecer de alimentos, por ejemplo, a países superpoblados como India y China, digamos? ¿O deberíamos incrementar las producciones? No, es lo que estamos haciendo. Es, en principio, lo que estamos haciendo, además de que estamos en condiciones de proveerlos de otras cosas más que alimentos. Digamos, en donde el litio no deja de ser una de las nuevas fuentes de dólares que la Argentina puede obtener y está obteniendo ya en este momento. Claro que estamos en condiciones. Es más, hoy mismo estamos... Hay países interesados que están acá, que se reúnen con exportadores, con productores para ver de qué manera se pueden llevar trigo, maíz, carne, pescado, etc. Sí. Ahora, dicho Lula, yo lo escuché decir a Lula, que es imprescindible que Argentina y Brasil se muevan en bloque para comerciar con estos países dentro de BRICS. Se muevan en bloque para China, para Rusia, porque de lo contrario no sería tan grande el beneficio. Es decir, dice Lula que es necesario que Argentina y Brasil se muevan en bloque. Yo le diría más. Es necesario que Argentina y Brasil se muevan en bloque en todos los lugares, en donde estén presentes. Que era, por otra parte, el proyecto de Perón, llamado ABC en 1951. El de la alianza estratégica en aquel entonces entre Argentina y Brasil y Chile. El bloque Argentina-Brasil lo veía Perón como la piedra angular para la construcción de la unidad sudamericana. Ahora, ya dicho Milley, el candidato más votado, que él no va a negociar con comunistas. O sea, que él no va a participar de BRICS, digamos. No sé cuál es su plan, no lo dice del todo claro. Un día sí lo dice, un día dice una cosa, un día otro día dice otra, ¿no? Se contradice. Pero él dice que no va a participar de bloques con comunistas. Eso es lo que ha dicho. También lo ha dicho Bullrich, quiero decir. Digamos, es tirarse un tiro en los pies. Yo quiero saber qué van a opinar los exportadores y los productores de los productos de exportación que van a China y que van a Brasil. Yo creo que es una zaraza electoral, básicamente. Claro, es intentar seducir por derecha, digamos. Ridículamente, sin argumentos. Ridículamente, en este caso ridículamente, porque hablar de comunistas es una antigüaya. Bueno, es tan antigüaya como el liberalismo que pregona a este hombre. Milley. Claro, 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 claro. Bueno, Julio Fernández Varaibar, analista político internacional. Muchísimas gracias por estas explicaciones. No, les agradezco a ustedes la llamada. Que tengan muy buenos días y un buen fin de semana. Igualmente para este buen fin de semana.